La Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas, Roberto Ramos Dávila. Los cronistas municipales acordaron suspender las reuniones mensuales durante los meses de abril y mayo, considerando que en ese periodo el Estado de Zacatecas estará inmerso en las campañas constitucionales para elegir al próximo titular del Poder Ejecutivo del Estado y para renovar la legislatura local y los ayuntamientos. El presidente de la Asociación de Fedatarios de la Historia de los Municipios Zacatecanos exhortó a sus pares para que se abstengan de involucrarse en la contienda, además a los miembros de la directiva estatal les pidió su renuncia a la cartera que desempeñan en la directiva, esto si van a contender a un cargo de elección popular. Los cronistas sesionarán el 12 de marzo en Momax y retomarán las reuniones en el mes de junio, con imágenes de Celso Rodríguez y Sidro Aparicio, Noticieros Televisa.